¿Qué tal amigos de Esporcho Venezuela? Aquí estamos junto al señor Francisco Rodríguez. Feliz Navidad. Está celebrando la Navidad, pero tiene miedo porque el Magallanes está a punto de quedar eliminado. Le traje un regalo, le traje un regalo. A ver, ¿qué me trajiste? Bueno, tú o el niño Jesús, no fue Francisco realmente. Vamos a ver, el equipo de producción nos lo trae por acá. Mira qué belleza. Mira qué bonito. Si están interesados en su termo de Esporcho Venezuela, contáctenos por favor. Mira con el nombrecito, ¿ve? Ahí está. Ahí está, para que no digan nada. Bueno, aquí está. No se le pierda. No, me lo quedo aquí, me lo quedo aquí. Vamos a ponerlo aquí en producción aquí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar de la situación de los navegantes del Magallanes. Un juego por detrás de las Águilas del Zulia en estos momentos. Están quedando eliminados Francisco y tienen ese enfrentamiento el día de hoy. Clave en Valencia, navegantes del Magallanes contra Águilas del Zulia. ¿Cómo ves el panorama para el Magallanes? Mira, como ha surgido toda la temporada, justamente este 2023 caótico para el Magallanes, que se pensaba quizás un poquito más fuerte, no solamente por la presencia de Miguel Caúl. Cairo, un técnico ya con experiencia en las grandes ligas, ha trabajado y conoce además muy bien la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero lo cierto es que no ha sido ni la sombra de lo que muchos fanáticos esperaban del Magallanes. No se ha podido conjugar ni el bateo, ha sido la segunda peor ofensiva de la Liga. Lo mismo en cuanto a Picheo, una efectividad por encima de los cinco puntos. O sea, muy pero muy mal en todas estas claves. Y la defensiva es la tercera peor defensiva además de la Liga en estos momentos. Y este es un aspecto que al Magallanes le ha costado bastante desde hace un buen tiempo, ¿no? El aspecto defensivo. Entonces cuando las cosas no te salen ni porque puede pasar como los tiburones de pronto, que no tienen el mejor picheo. Eso es históricamente así o sí. Pero tienen un carro de leña en este caso el equipo de los tiburones de la Guaira. Magallanes creo que se quedó, Alejandro, en el aparato, vamos a decirlo coloquialmente, en este 2023. Porque si vemos piezas de renombre quizás Wilmer Flores. Pero cuando empiezas a buscar un poco más consigues, bueno, por ahí Luis Torrens, Álvaro Martínez que ya es un verdugo en esta Liga. Pero cuando comparas equipo con equipo, con los tiburones, con los leones, con los cardenales, se los llevan por los cachos. Y es lo que ha pasado. Y Carlos Rodríguez que estuvo muy bien, tuvo que jugar nada más hasta comienzos de diciembre. Ya después se tuvo que ir. Ahora, hay mucha gente, Francisco, amigos de Sports Venezuela, quejándose de este formato, ¿no? Sea quien sea quien clasifique como sexto a ese juego del Comodín o a esa mini serie del Comodín, Águilas del Zulia o Navegantes del Magallanes, probablemente lo haga con récord negativo, ¿no? Y eso habla un poco de lo que es este formato. Hay mucha gente que no le gusta, pero también es verdad que le agrega emoción hasta el último día de la temporada regular, como estamos viendo con estos equipos que están envueltos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, ojo, ojo que no es que probablemente lo haga. Es que lo va a hacer, porque solo nos quedan dos juegos, el Zulia tiene 24 y 30, el Magallanes tiene 23 y 31. Van a quedar estos dos equipos con récord negativo, o sea que va a pasar. Y yo creo que más bien ese play-in llama un poquito, le mete más emoción porque a falta de dos juegos, ojo que solo tenemos dos clasificados directos ya al Round Robin, que son Cardenales del Agra y Leones del Caracas, pero de ahí en adelante no sabemos las posiciones de Bravos de Margarita, de Tiburones del Aguayo, y tampoco sabemos la de los Tigres de Aragua, porque la diferencia es de tan solo dos juegos, entre el tercero que ocupa Bravos y los Tigres que están a 4 y medio del primer lugar. Tratando de evitar estos tres equipos, jugar precisamente esta miniserie, porque el que llegue de quinto va a tener que jugar con cualquiera de los otros que clasifique contra Magallanes o contra las Águilas del Zulia. Francisco está de acuerdo con el formato, solamente porque él es magallanero y quiere que el Magallanes clasifique. No, 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 ojo, el escenario entonces para Magallanes el día de hoy frente a las Águilas del Zulia, en escenario positivo le ganaron 5 hasta ahora de 7 enfrentamientos a las Águilas, eso pinta bien, ojo que las Águilas tienen un juego de ventaja sobre el Magallanes, vamos a ver esa jornada más bien final, que será para poner los pelos de punta a los fanáticos tanto del Magallanes como de las Águilas del Zulia, y de las Águilas se estarán enfrentando en Barquisimeto a los Cardenales del Haga, y el Magallanes por su parte recibe a los brazos de Margarita en el José Bernardo Pérez de Valencia, así que el que gane hoy, si gana el Magallanes, bueno. Ya asegura ese jueguito, ¿no? Empatas por lo menos en ese lugar, pero si ganan las Águilas ya, adiós luz que te apagaste. Sí, está fuera el Magallanes. Bueno, a ver qué sucede, ustedes déjenos por acá sus comentarios, qué creen que va a pasar con el Magallanes, con las Águilas del Zulia, y qué opinan de este formato de la LVP para esta temporada 2023-2024. Hasta la próxima. Y hasta la próxima, nos vemos. No, creo que no nos volvemos a juntar. No, sí nos vamos a juntar, no te preocupes. Hasta el año que viene. Por ahí, digitalmente, no te preocupes. Es pendiente, ya saben.